¡Ay, señor! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¡Qué onda! ¡Qué milagro! ¡Chicos! ¡Qué bonito! ¡Hombre, no! Ustedes tranquilos, sigan descansando. ¿Dónde está Samira? Ahí viene, ahí viene, mira. ¿Dónde está la líder naranja? Porque no todos son malas noticias. ¡Hombre, ustedes descansen! ¡Sigan relajándose! Hoy vengo por la lideresa. Sí. Porque a toda su capillita le llega su fiestecita. Ponte chanclitas. Mi princesa argentino-española. Y Vanessa. Y Vanessa argentino-española. Cuando uno es de mundo, necesita ser apapachado también. Siempre necesita ser apapachado. Así que hoy te tengo un sorpresor que ni te imaginas. Mira nada más. Respira esta atmósfera de sensualidad. Porque a una princesa, a una reina, se le tiene que consentir con fresas, con chocolate, burbujas y champaña. Friecita. Ahora acompáñame por acá. Porque ni modo que tengas un día tan relajado, una noche así, y no puedas terminarla de buena manera. ¡Bum! Ve nada más. ¡Qué ricura! Ve qué adorno. Mira, por favor. Ven. Acuéstate. Y me puedo duchar y todo con jabón. Tengo toalla. Con jabón. De hecho... ¡Cepillo de dientes! Que tenemos también cepillo de dientes y pasta de dientes. Una noche de placer solo para ti. Y todo esto lo puedes compartir con quien tú desees de los hombres del equipo contrario. Pasar la noche en esa cama, con esas almohadas, con esta comodidad, solo 12 mil dólares. Y si quieres cepillo de dientes y pasta de dientes, solo 2 mil dólares. O sea, 12 la cama con el jacuzzi. Sí. Si quieres agregarle los cepillos, 2 mil. Sinceramente me parece una tentación de mierda. ¿Sí? ¿No te convence? Con el corazón en la mano. No me convence gastarme tanto dinero por traerme a alguien del equipo contrario y que ni siquiera voy a disfrutar. ¿Es un no? Me voy a resistir. ¿La decisión está tomada? Sí. Muy bien, Samira. Pues despídete de esta cama, de estas cobijas, de estas almohadas. Que no sé si volverás a tener. Despídete de ese traje de baño tan sensual. Nada, la fresa es una mierda de nada. Ponerme una entraña argentina. Ahí sí me... No sé. Ahí sí me... Primero sí me... Gracias.